Como si se tratara de un fenómeno sobrenatural, en el interior del país, las piedras, postes, hasta las señalizaciones de tránsito cambian de color. Así luce esta calle, donde la vaca fue la única que se salvó de cambiar de tonalidad. Su propietario, Don Neftalí, curiosamente, la ha llamado la pinta, y el hecho de que aún tenga su color natural, lo considera un milagro. Don Neftalí, lo único que faltó que le pintaran acá, abajo de su casa, es su vaca. Mire, ahorita sí es la época en que se está viendo que cualquier cosa están pintando ahorita los partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral estableció una fecha para que los partidos políticos puedan realizar su campaña. Sin embargo, algunas agrupaciones han perdido la noción del tiempo. A partir del 2 de mayo inicia la campaña electoral, pero con los partidos políticos creo que no se respeta. Y aquí no vamos a hablar solo de uno, de todos. Porque si usted ve todo aquí, la cinta asfáltica, de todos los partidos hay, de todos los políticos hay. Seguramente, ni la vaca se siente cómoda con este entorno. Pero a la pinta, ¿qué le queda? Debido a la evidente campaña anticipada, la percepción de la población no es la mejor. Fíjese que en estas circunstancias prácticamente cada partido quiere sacar ventaja. Porque eso es lo que se está buscando aquí, ¿verdad? Que lo que quieren es ver ya que su símbolo se dé a conocer. Y lo hace uno, va otro atrás y va otro atrás, nadie se queda. Si esto ocurre antes del 2 de mayo, ¿qué podremos esperar después? Mientras tanto, todo lo que pueda utilizarse para hacer propaganda será una oportunidad para algún ente político. Y don Neftalí prefiere llevarse a su vaca. No vaya a ser que la próxima vez, ni siquiera ella, se salve de tener su color natural. Nimsi Rosales, Azteca Noticias.